El volcán Popocatépetl registró 159 exhalaciones durante las últimas 24 horas, acompañadas de ligeras cantidades de ceniza, de acuerdo con sistemas de monitoreo, informó el gobierno del Estado de México. Igualmente se presentaron ocho explosiones, de las cuales siete ocurrieron ayer, a las 10.01, 10.44, 12.27, 13.53, 17.27, 19.40, 22.17 horas y la restante esta mañana a las 5.15 horas. Adicionalmente se acompañaron de fragmentos incandescientes que cayeron sobre las laderas del volcán, a una distancia de 1.5 kilómetros y hubo 546 minutos de tremor de mediana a baja amplitud. Desde la mañana de este sábado y al momento de este reporte se han presentado algunas emisiones con contenido de ceniza y gases en dirección hacia el noroeste. En tanto, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, exhortó a no acercarse al volcán, y al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Hasta el momento el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Por esto mismo, se recomienda a la población a no hacer caso de rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. Además, se sugiere elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y a las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos. Y vos.